hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a tu canal el gurú tecnológico en esta ocasión vengo a presentarles un sistema de escritorio realizado en el lenguaje de programación de c sharp este sistema lo comparto con ustedes para que puedan contactarse los que quieran obtenerlo pueden contactarse conmigo a través de correo electrónico que estaré dejando en la descripción del vídeo si lo quieres poner en práctica si quieres ver su código completo te lo estaré dejando por ahí en un link con el que puedes utilizarlo o ya sea para tu proyecto universitario o ya sea que lo quieras implementar en cualquier tipo de negocio que tengas o que algún cliente necesite algún sistema de ventas este puede ser un programa un software que te permita implementarlo para un sistema un punto de venta por acá tenemos inicialmente el menú principal con una búsqueda por nombre de productos si nosotros escribimos por ejemplo camiseta nos aparecen el precio de venta el artículo precio de venta el precio docena su existencia y a qué sucursal pertenece este sistema está basado en una tienda de sublimación y de camisetas de tazas y cojines termos entre otros artículos podemos ver que tenemos un buscador rápido de esta forma cuando los clientes llegan a consultar sobre algún producto nosotros podemos dar una respuesta rápida por acá podemos realizar la venta por acá digamos un artículo podemos agregar una camiseta blanca en letra l vemos que tenemos ocho en existencia vemos que si tenemos cero y nosotros queremos agregarlo con un doble clic nos aparece un mensaje que el producto está sin existencia por lo cual este sistema está correctamente validado si vemos que no nos puede agregar nada y vamos a agregar camiseta blanca l y acá podemos modificar el precio de venta y la cantidad vendida si colocamos cantidad 1 el automáticamente nos multiplica por el precio de venta y nos da un subtotal y un total si podemos dejar el estado en venta o también podemos dejar el estado en pendiente vamos a guardar la venta deseamos aplicar los cambios damos que si la venta se realizó correctamente bien y nos vuelve a cargar la ventana para poder realizar otra venta cerramos por acá y podemos observar que la camiseta blanca l ya en existencia nos aparece con el número 7 porque acabamos de vender un producto también tenemos la opción de entrada que acá podemos modificar si buscamos camiseta seleccionamos cualquiera de ellas automáticamente y nos llena los campos de arriba y podemos modificar su existencia por ejemplo si el día de hoy entraron nuevos productos nosotros simplemente colocamos la cantidad que entraron podemos cambiar en qué sucursal se encuentra y a qué asociado pertenece qué más tenemos por acá tenemos el inventario esto ya es en parte informes y reportes si seleccionamos la parte de inventario nos va a cargar un reporte un formulario vamos a seleccionar por acá el asociado esperamos que cargue y luego que seleccionamos el asociado seleccionamos de qué sucursal queremos saber qué producto hay si seleccionamos la sucursal del centro podemos ver que aquí están todos los productos que corresponden a este asociado podemos guardarlo podemos imprimir y podemos compartir este inventario si por último podemos irnos a la parte de cierres en cierres del día y podemos ver que hasta el momento se ha realizado una venta de 200 córdobas de la camiseta blanca el ya que podemos filtrar también por ventas pendientes y por fecha de venta así si nosotros buscamos por fecha podemos ver fechas anteriores por lo menos acá el domingo 7 de noviembre se realizó la venta de 4400 córdobas si es un sistema muy práctico muy fácil de aplicar en cualquier tipo de negocio muy fácil también para el que lo va a administrar y el cual te puede servir a como te decía para algún proyecto de universidad o para implementarlo en tu negocio por acá abajo en la descripción te estaré dejando el link puedes contactarte conmigo para conocer cómo obtener este sistema te regalaré todo el código las imágenes y todo lo que se necesite está programado en csharp en visual estudio y la base de datos que utilizo es ssql server en la cual también te la estaré dejando en el archivo que compartiré bien por último algo que les quiero mostrar es que si vamos al botón de salir nos pedirá que si estamos seguros de realizar el cierre damos que sí y nos va a aparecer una pantalla de carga sí y vemos que automáticamente pues se sale del programa por acá está el código que le estaré dejando y una vez adquieras el programa lo que quiero mostrarles es que una vez hecho el cierre nos vamos a venir al navegador y podemos ver que me llegó un correo electrónico si que dice cierre del día con la fecha y la hora en que se cerró el sistema si entramos podemos ver que lo que me envía es el cierre de las ventas totales si la venta que realizamos de una camiseta de 200 córdoba la venta total del día 200 córdoba si esto se hará automático una vez que el sistema sea cerrado así que si quieres tener más información acerca de este software contáctate conmigo al correo y yo estaré facilitando te el código la base de datos para que puedas utilizar este sistema saludos